Pero al menos hay una cosa clara, hay un consenso claro. La reunión del presidente Boric con los dirigentes de la derecha política tradicional, RNU de Evópolis, fue tensa, dura, larga y de catarsis. O sea, cuando lo que uno siente en las vísceras lo saca, lo dice, y sale pura chimuchina, pero algunos dicen, los optimistas, que eso es necesario para después, desahogado de todos esos sentimientos intestinales, se pueda pensar y dialogar, porque así como está el país, no gana nadie. Si alguien cree que va a cosechar, se equivoca. La verdad, en todo caso, fue a los british. Nadie se salió de madre, no hubo altanería, no, franqueza, dureza, pequeñez, un poquito, catarsis, desahogo. Para lo que interesa a la chilena y a los chilenos, nada, nada. Fíjese que la idea original, digámoslo con franqueza, era ver si hay disposición y cómo crear un ambiente para dialogar en torno a reformas que llevan 10 y 15 años en el Congreso y que ningún gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ha podido resolver. Y que son las grandes demandas de los chilenos que salen en todas las encuestas y que todos los organismos internacionales, incluido la OCDE, que es nuestro referente imagen, y a los que queremos imitar, nos dicen una y otra vez, desigualdad y abuso en Chile, cuidado, eso genera malestar y del malestar sale cualquier cosa. Le hace estallido social. Pero no, 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 no. Muy marginalmente se habló de probidad, pero fue, eso le dieron más, pero fue para presionar al gobierno, para castigarlo. Mira, ustedes lo han hecho pésimo, queremos leyes, queremos gestos, de eso se habló algo más. Pasadita seguridad en general, que es el histórico pendiente. Todos los gobiernos dicen que le van a poner una tranca a la puerta giratoria. Los únicos que no se enteran son los delincuentes y menos el crimen organizado. Algunos desempeños interesantes, ahora logré entender por qué la ministra Camila Vallejo ofreció un punto de prensa, alguna horita antes de que se anunciara ya el cambio de gabinete, que se hiciera la ceremonia, donde deslizó palabras de buena crianza hacia Renovación Nacional, diciéndole que son hermosos, que son bellos, que han sido un tremendo colaborador, R.N., en el diálogo. Cosa que es efectiva, a la hora de los que hubo, se diáloga en Chile. Ahora, que se avance es otra cosa. Fíjese que durante la reunión, R.N. insistió tanto en el punto que hasta de los... Dijeron, creo que la señal estuvo bien. O sea que, ya, Sergio Nofre Jarpa, que en paz descanse. Por otro lado, las conversaciones van a seguir ahora, nivel sectorial. Hay serios problemas en algunos ministerios, minería, clave. Pero otros dos datos. Hizo ruido esta semana el triunfo ultraderechista argentino Javier Milei, que empieza a ser visto, no solo por los republicanos, por sectores de la derecha tradicional, y también por sectores del empresariado, sobre todo esos jóvenes más impulsivos, como que hay que aguantar no más la crisis, dejarla correr, porque en dos años más podríamos tener un Milei en Chile. Y por otro lado, el ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, un hombre que siempre ha sido sensato, dijo que el principal problema de la economía chilena es la política, la incapacidad de la clase política de llegar a acuerdos. Miren, quien lo dice, quien lo sufrió. La clase política se niega a avanzar en reformas que todos entienden que son urgentes, y eso crea frustración, y las grandes firmas internacionales de análisis que dicen eso de los riesgos, que se yo, advierte a Chile que nos estamos transformando en un estado fallido. La incapacidad de la clase política de dar dirección al país, de llegar a acuerdos y resolver los problemas. Entre paréntesis, Ecuador es el mejor ejemplo de lo que es la narcopolítica, las mafias controlando, porque no se dieron cuenta, no lo vieron venir. Que no digan que acá en Chile tampoco lo vimos venir, porque hace rato que lo estamos virtiendo. Vamos con la agenda noticia.